Esto no es una embajada. Digo, esto no es una embajada. Por si alguien se confunde, no tenemos intención ninguna de abrir embajadas en el sentido de representar diplomática o institucionalmente a una región que tiene su mejor embajada, la embajada de las instituciones españolas. Por tanto, no es una embajada. Ni siquiera tampoco es la intención de poner un pie en Madrid con aquella frase famosa que se hizo en la política española de cuánta gente al sur del Tajo están dispuestos a cruzar el Tajo para venir a Madrid. Ya se habrán dado cuenta ustedes que de Toledo para acá no hace falta cruzar el Tajo por mucho que se piense para llegar a Madrid. Por eso formaba parte de la misma meseta. No. Esto es simple y llanamente una operación de inversión. Una clara operación de inversión. Cualquier empresa que se precie y que quiera vender su producto está aquí. Está en la capital de España y particularmente en el centro centro que es la Gran Vía. Y eso es lo que queremos hacer.